Tic Tac de María Isabel en Semana A las 6 y 49 minutos de la mañana suena el primer Tic Tac de hoy jueves 2 de diciembre en Semana y suena por los lados de las sorpresas que produce el capitalismo un sistema económico que tiene sus cielos y sus infiernos porque estamos viendo pasar la película perfecta ante las ofertas del grupo Gilinski de comprar un porcentaje mayoritario de la antioqueña Nutresa y noticia sorpresiva de ayer de un porcentaje por ahora minoritario de la empresa Sura Los empresarios paisas y hasta con razón tienen los pelos de punta han logrado construir un sofisticado entramado empresarial que hasta ahora ellos han dominado regionalmente y con el que precisamente se han defendido de otros intentos de compra en el pasado pero dentro del capitalismo comprar y vender es decir el mercado es lo más habitual del mundo más aún es su esencia por eso el pataleo de Nutresa y de Sura que también es absolutamente natural y que busca evitar a toda costa este avance empresarial que allá consideran ajeno y que podría colocar al grupo Gilinski y a su socio árabe en el corazón del conglomerado paisa ¿lo podrán evitar? pues por un lado los accionistas que serán quienes decidan la oferta tienen difícil decir que no para un accionista de Nutresa sería rechazar una ganancia del 50% por acción mientras que para un accionista de Sura sería decirle que no a un 27% más por acción ¿por qué dicen las cabezas empresariales que es una oferta hostil? porque se les hizo directamente a los accionistas saltándose un acuerdo con las directivas de las dos empresas la jugada digna de un ajedrecista consiste en que mientras pensaban en cómo proteger de la oferta de compra a Nutresa la familia Gilinski salió con la oferta por Sura en su defensa Sura alega ante la superintendencia financiera que la doble oferta complica el debido análisis de la inicial que se hiciera por Nutresa los directivos de ambas empresas quieren defender a toda costa un modelo de gestión empresarial que ha creado en la sociedad antioqueña valor económico y social durante muchos años la movida es de ajedrecista porque el modelo de entramado que tradicionalmente ha utilizado el grupo empresarial Paisa y que fue diseñado por el inolvidable y ya fallecido empresario Nicanor Restrepo que se construyó así precisamente para protegerse de intentos de toma hoy puede ser una fragilidad ante la posibilidad de que los compradores queden a sí mismo de concretarse la venta encrustados no en dos sino en tres, cuatro o más empresas de la institucionalidad empresarial Paisa una de las más respetadas del país la palabra la tiene ahora la superintendencia financiera veremos qué opina no sobra recordar que la familia Kilinski es propietaria de este medio de comunicación que se le ha hecho con la que se 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 ha hecho